Se supone que trajeron una máquina para que hiciera este trabajo especial. ¿Cuánto no está costando esa máquina diaria? Como los barcos. ¿Ese barco estacionado ahí? Ah, aunque no está costando. ¿Y a todos las máquinas? Bien, bien, buenos días. Sinaloa en línea otra vez en la calle. Y otra vez aquí en el malecón porque estamos viendo avances, avances en el concreto hidráulico. ¿Pero qué creen? Otra vez retrocesos. Estamos de manera extraoficial aquí platicando con gente que anda pues aquí trabajando en la calle. Que nos tienen algunos comentarios si es que desean hacerlo sobre este cemento hidráulico. Sin embargo, vamos a avanzar unos metros, 100 metros más adelante. Porque nos dicen que el cemento hidráulico que acaban de echar sobre el malecón ya lo están quitando. No es posible esto que hace apenas unos días el cemento hidráulico. Ahora lo estén quitando otra vez. ¿Cuánto se está invirtiendo? ¿Cuánto se está gastando en este malecón para que quede bonito? Pero ¿cuánto desperdicio? Ahí vemos, ahí vemos ese camión que está llevando pues parece, parece que es viejo concreto. Ahí parece que es viejo concreto. Pero vamos a ver, vamos a avanzar unos metros más porque nos dicen que a la altura del restaurante Ocean Grill están levantando el cemento hidráulico que ya lo echaron. ¿Tuvo miedo? Bueno, muy bien, gracias. Gracias. Unos gente pues que trabaja vendiendo tiempos compartidos, vendiendo paseos en los catamaranes. Nos habían comentado que estarían dispuestos a hacernos, valga la gracia, comentarios sobre este cemento hidráulico. Estamos caminando desde el Valentinos hacia el restaurante Ocean Grill porque nos dicen que allá a esa altura están levantando el nuevo concreto. Vamos a ver, vamos a cerrarnos a ver si es cierto. Mientras aquí estamos caminando sobre esta parte del malecón en donde ya vemos prácticamente Eric. Eric, te saludo con mucho respeto, Eric mi amigo y camarógrafo, valga la redundancia en la cámara, por eso no lo ven ustedes. Eric, pues hace ya unos días echaron esta parte del malecón, del malecón, nos dicen a puro pulmón. ¿Qué significa esto? Que la máquina, la máquina carísima que trajeron, que trajeron y que está trabajando allá un kilómetro más adelante. Fíjate que recordarás que echó esta parte a la izquierda Por la que vamos ahorita justamente caminando La echó la máquina, tiró el vaciado, el concreto hidráulico Y de este lado quedó, te acuerdas, quedó libre Pues esta parte aquí a mi derecha la echaron a pulmón ¿Qué significa? Que estuvieron a cubetazos A cubetazos, don Pepe Oiga, don Pepe, pero nos están comentando ahorita los comerciantes Que bueno, ellos todos los días, diario, desde muy temprano Están recorriendo, por decirlo así, del Valentino hasta Monos Vichis caminando Y nos han informado que aquí como están viendo en pantalla ustedes Ahorita ya va un gran avance ya en los dos carriles Porque recuerden que empezaron primero del lado izquierdo, ¿no, don Pepe? Así es Pero con la sorpresa y la novedad De que ya están quitando, lo están quitando ¿Qué pasó? Bueno, pues eso es lo que vamos a verificar Vamos a checar, Eric Pero antes de avanzar quiero comentarte y comentarles a nuestros seguidores Y amigos de Sinaloa en línea Que habían dicho que los pasos de cebra Eso que ustedes están viendo de colores cafés negros No los iban a levantar porque apenas tenían No sé si seis meses De que acababan de ponerlos Y habían dicho que los iban a respetar Pues no, no los están respetando Y fue otro gasto inútil e innecesario Y están colocando ahora este tipo de piso Un piso, pues no sé, Eric Lo veo más frágil yo Pues no sé, yo lo veo más frágil Este piso, pues en un color amarillo Que también funciona como paso de cebra Entonces, ¿para qué colocar un paso de cebra? Con piedra, no sé, tipo pórfida Y ahora otra vez cambiarlo Ese tipo de piedra, Eric Lo cambiaron hace aproximadamente No sé si seis meses o cuatro meses Y ahora habían dicho que no iban a quitar los pasos de cebra Sin embargo, ya lo vimos, sí los quitaron ¿Qué significa? Pues más gastadera Más derroche de dinero ¿Qué es lo que está pasando? Pues aquí en Mazatlán Con este malecón Que le hacen obras Le echan cemento hidráulico Y parece que ya lo están retirando Vamos a verificar eso ¿No será que, por ejemplo, esos camiones Que estamos viendo aquí Estén tan solo retirando El cemento viejo El cemento que estaba aquí De hace, pues no sé No sé, tal vez 50, 60 años No lo sé con certeza, Eric Porque bueno Yo soy viejo, pero no tan viejo Aunque claro, hay que checar la historia La historia de cuántos años tiene O tenía Este concreto aquí Sobre el arroyo vehicular Aquí en el malecón de Mazatlán Estamos yendo De Plaza Valentinos El monumento a la familia Hacia, digamos, en centro Hacia el monumento del pescador Nos dicen que a la altura El Ocean Grill Están levantando el cemento El cemento hidráulico Que acaban de poner Parece, parece que A lo mejor hubo una confusión No sé, estoy viendo Que solamente están trabajando Eric Del lado del viejo concreto Levantando Con una máquina mecánica Claro, porque no lo puede hacer Una persona o dos personas Ese tipo de levantamiento En losas muy pesadas Y en camiones también De gran, de gran pesaje Camiones especiales Para aguantar ese peso Del concreto Que no sé cuántas toneladas Puedo aguantar este tipo de camiones Tal vez unas 15 toneladas No lo sé con certeza Pero ahí están ustedes viendo Cómo el brazo mecánico Está levantando esas pesadas losas Para depositarlo En ese camión De carga De la CNOP Con el logo ahí De la asociación de transporte De la CNOP Ahí van a echar una losa Mire usted Cómo se va El peso a sentir en el camión Ahí vamos a verlo ahorita Pues no No se sintió el peso del peso Simplemente se movió un poco El camión para Bueno Aquí están levantando La vieja losa La vieja losa No es el nuevo concreto O sí A ver Vamos a ir un poquito más adelante Para ver Si es cierto Que están levantando El nuevo concreto hidráulico Que fue colocado Hace apenas Iniciaron los trabajos Hace apenas un mes Eric Y ya mira Ya hay avances Ya hay avances En estos carriles Por el que estamos caminando Hacia el Valentino Decías tú Hace unos momentos Que los comerciantes Que caminan Que transitan Por aquí Dicen que ya hay avances Hasta el monumento Al pescador Dicen que ya hay avances Don Pepe Pero ahorita vamos a corroborar Esa información que nos dieron Que estaban levantando El nuevo pavimento Pues ahorita nos dirigimos Para allá Al punto que nos dijeron Vamos a ver Si es cierto Y bueno Gracias por estar al pendiente De las transmisiones De Sinaloa en línea A ver A ver Pues ahí estamos viendo Que una máquina Está trabajando De este lado Vamos a ver Si es cierto Es posible Que a lo mejor Estén levantando Lo que son Los famosos Pasos de cebra No lo sabemos Estamos acercándonos A esa máquina Que está trabajando Precisamente Donde ya se supone Que se echó El concreto hidráulico Y si vemos Hay un tramo Bastante amplio Bastante largo Tal vez unos 20 metros Que parece que si Lo están removiendo Vamos a acercarnos Eric Pues al parecer Si Don Pepe Si están quitando El viejo concreto El perdón El nuevo concreto Será para echar El paso de cebra No lo sabemos Porque el caso Es que está muy largo Este espacio Este tramo Oye Ahí están las máquinas Cortando Don Pepe Ni para que digan Si aquí no sé A menos que vayan a hacer Un paso de cebra Pero en efecto Aquí están cortando El cemento hidráulico Ahí ustedes pueden ver En la cámara Como si están cortando El cemento hidráulico El cemento Que acaban de echar Hace unos días Hace menos de una semana No sé Que es lo que esté pasando Aquí Vamos a tratar De pedirles una explicación A los ingenieros A la gente técnica Que está aquí trabajando Porque en efecto Este es concreto nuevo Ahí lo están quitando ¿Qué pasó? No lo sabemos Vamos a platicar Con la gente Erick Irán a hacer un paso De cebra Pero está muy grande El tramo Mira Está muy grande El tramo No sé qué pasó aquí Vamos a preguntarle A ver si saben algo Estas gentes Sí Sí vamos a preguntar Aquí A quien nos dé Esta información Amigos ¿Qué está pasando aquí? Que el cemento hidráulico Lo están quitando No podemos Dar información Nosotros No están autorizados No estamos autorizados Gracias Es constructora Renco La que está trabajando acá Así es ¿Cuánto más aquí de espacio Irán a retirar? No podemos dar información Gracias Muchísimas gracias Muy amables de su parte No están autorizados Los técnicos Sin embargo Están retirando aquí Pues Están cortando ahí No sé si iban a hacer Un paso de cebra Mañana pasado Pero bueno Se suponía que todo esto Estaba perfectamente planeado Erick No sabemos realmente Qué es lo que está pasando aquí Ya levantaron ese concreto Si ese es parte Del nuevo concreto hidráulico Ahí tienen las ranuras No sé La verdad Es desconcertante Ese es el nuevo Ese es el nuevo concreto Entonces Hay avances Pero también retrocesos En el malecón de Mazatlán Y ni duda pues Porque aquí están las pruebas De que es cemento nuevo Cemento Del cemento hidráulico Que acaban de echar Y no sabemos las causas Porque los Los técnicos que están aquí No tienen Están autorizados A dar información Qué está pasando Con la constructora Renco Que no previeron Desde un principio Este tipo de detalles técnicos Porque Hace apenas un día Dos días Pusieron Este cemento hidráulico Y aquí Obviamente Estamos viendo A través de las cámaras Sinaloa de línea Que lo están retirando Bajo qué costo A qué precio Pues ustedes Imagínense un precio Probablemente millonario Porque es la paga De equipo pesado por día Es la paga De operadores Es la paga Pues de muchas cosas Es también Que los comercios De aquí Pues tengan que Prácticamente Que se les desplomen En las ventas ¿Por qué? Porque otra vez Volvieron a cerrar El carril Eric El carril Que iba De Valentinos Hacia el centro Que lo habían habilitado Para poder circular Paraste para acá Y no te van a dar Ahí un carambazo Con esa Con esa manita Mecánica Pero hay que decir Que la verdad Lleva muy buen ritmo Ya don Pepe Mire La verdad Que hasta allá Más o menos A la Universidad Udeo Ya estaba Ya estaba avanzado Ya Vamos a caminar Mira hasta allá Parece que también Allá Hay otro tramo Que están levantando Vamos a ver La verdad Aquí son ¿Cuántos metros Le calcula don Pepe? Unos 20 metros Más o menos 20 metros Que ya quitaron Que removieron Que removieron Pero Las montañas De concreto Mas seguramente Ya han sacado No sé 10 camiones No lo sé Porque ahí estamos Viendo pues Ese Ese espacio Grande 20 metros Por 5 6 metros De ancho Si no es que Un poquito más Eric Pero que dicen ahí Los seguidores En línea Lo que estamos Reporteando Lo que estamos Reportando Dice José Eduardo Mendoza Contreras El ingeniero De la obra Se equivocó Pidió un concreto De menor resistencia Y son 80 metros Lineales Que van a tumbar Bueno Ahí está Él lo está diciendo José Eduardo No sé qué fuentes Hayan confirmado Esto No sabemos Si es verídico Don Pepe Pero lo que sí Es verdad Que aquí ya Están quitando Una gran parte Y más allá De lo que sea De lo que dice El compañero ¿Cómo se llama? José Eduardo Que tiene congruencia Tiene coherencia La resistencia Del concreto hidráulico Si no ¿Por qué lo están quitando? El caso es Que haya sido Como dijo aquel Como haya sido El caso es Que este concreto Que acaban de echar De poca O mucha calidad De mala calidad Ya es un concreto Desperdiciado Es mano de obra Desperdiciada Es dinero En pocas palabras Del contribuyente Desperdiciado Desaprovechado Como por desgracia Muchas cosas Se hacen aquí En Mazatlán La gente está molesta Don Pepe Con mayor razón Y yo también un poquito Dice que no puede ser posible Que a una semana Ya lo estén tumbando En menos días En menos días Esto lo echaron ayer Antier Erick O si a lo mejor Si una semana Porque Ya el avance Vamos a ir hasta allá Hasta donde están trabajando Aquellos hombres A ver si también Ahí están levantando El concreto hidráulico O si es nada más Cambiando el paso de cebra Que les llaman Que es el paso de cebra Pues es un piso Especial Que le ponen ahí Para Para el cruce peatonal Y de alguna manera Ese piso diferente Que en este caso Lo colocaron hace seis meses O cuatro meses De piedra porfida Pues ahora lo están cambiando Por otro tipo de piso O sea Otra vez Gastos innecesarios Si molesta Como no No estoy molesto En mi estilo de hablar Pero si como que No está bien Pues este tipo De trabajos Porque se supone Que son empresas Reconocidas Que ganaron Una licitación Porque ofrecieron Los mejores precios Pero también Aparte de ofrecer Los mejores precios Se supone que son empresas Que tienen profesionalismo Que tienen calidad En los trabajos Erick Si no Porque vas a licitar A cualquiera No cualquiera Gana una licitación Erick Me quedé callado Por el humo Por el polvo Por el polvo Mira Pues otro tramo Más Ahora Que van a hacer Aquí Paso de cebra Gigantesco Porque no lo programaron Desde un principio Pues ahí está Ahí están las varillas Y a puro pulmón Están trabajando Y a puro pulmón Aquí a puro pulmón Allá por lo menos Tienen una máquina Que les ayuden Aquí a puro pulmón Pues vamos a platicar Con la gente Que ya sabemos Que no están autorizados Para hablar Pero bueno Es que no es posible esto No, no es posible Miren ustedes Nada más 30 centímetros O 20 centímetros Y por qué Lo están quitando Amigos Por qué están quitando Este concreto Fue de mala calidad ¿O qué pasó? Es que es por la estrelladura ¿Por qué? Por una estrelladura Ah, una estrelladura Sí Se empezó a estrellar Se empezó a estrellar Por el agua Sí O sea, sí Por el agua Por el agua Y luego No quedó rayado No quedó rayado Por el agua O sea, sí Que ni siquiera Pasó un camión Y ya se estrelló El cemento No pasa ni un carro Porque está nuevo todavía Y ya se estrelló El cemento hidráulico ¿Qué pasa con la constructora Renco, pues? ¿Qué pasa con el gobierno El que está pagando? Porque al final de cuentas El que está pagando No es el gobierno Es el Es el contribuyente Y van a quitar Todo, todo, todo Desde aquí hasta allá Oiga Y allá también Están quitando Otro cachito Allá una ventana Pero ¿Por qué no se programó Con tiempo? ¿Y para qué le echaron Concreto? Es que el ciclón se vino temprano Es que el ciclón se vino temprano Dicen en broma Aquí mis amigos Pero haya sido Como haya sido El caso es que están levantando El concreto nuevo De nuevo Chihuahuas Qué barbaridad De veras De veras Solamente en México Y en este caso en Mazatlán Suceden este tipo de cosas Constructora Renco Creo que debe dar una explicación Debe ofrecer una conferencia de prensa Para decir Qué fue lo que están haciendo O qué es lo que no están haciendo Qué pasó En qué se equivocaron En la calidad del cemento hidráulico Como lo dijo ahorita Un cibernauta Un agente que nos está viendo A través de Sinaloa en línea Y que parece que es una voz Calificada para decir Lo que dijo La resistencia La calidad Aquí los trabajadores Están señalando Que se estrelló el pavimento Será verdad Será broma Será mentira Pero el hecho es Que se está levantando El concreto Que acaban de echar Haya sido Insisto Como haya sido Si porque hubo mala resistencia Hubo mala calidad De la varilla La varilla estaba oxidada Si hicieron mal el rayado Si no fraguó bien el cemento Que si en las lluvias Lo deslavaron En fin Las razones que hayan sido No son justificables Para gastar dinero Que no se va a recuperar Porque esto ya es basura Es concreto Esto ya es basura Es más basura Que no es fácil ponerla En cualquier lugar ¿Dónde podemos poner Este tipo de concreto? A ver Yo creo que esto Este concreto No sirve Ni siquiera para relleno Que no soy enojado Así hablo yo Muy bien Erick Erick ¿Qué tenemos En las redes sociales? ¿Qué nos dice la gente? Están siendo testigos También como nosotros De un trabajo mal hecho Porque esto para mí Erick Es un trabajo mal hecho Pues la gente Está muy molesta Está inconforme No puede ser Dicen que Usted lo ha dicho Hace dos días Tres días Una semana No sabemos Con exactitud Pero ya No pasa de 15 días Mucho menos un mes Que esto Que esto Ha sido Removido Un saludo para Parral Chihuahua Estamos ahorita En redes sociales En Facebook SinaloaLínea.com Hasta Parral Chihuahua Son del Centro Bachillerato Tecnológico Arriba Matamoros ¿Qué están haciendo Por acá jóvenes? Amonos Recio Sal y vale Un saludo para Chihuahua Y a Matamoros Gracias Hay jóvenes Que vienen desde tan lejos A visitar Mazatlán Y se encuentran Con esta sorpresa De que Pues aquí están encajonados No sé cómo entraron Por dónde entraron Si le dieron permiso Pues sí De veras Eric Regresando al tema De veras Esto calienta Esto molesta Esto indigna Esto encabrita Eric Porque realmente No entiendo yo Si a esta constructora Renco Le dieron El derecho Porque concursó En una licitación Se supone Que esta constructora Pues es lo que Lo mejor que había En ese momento Tanto en calidad Como en precio En equipamiento Porque no puedes Ofrecer un trabajo Si no tienes equipo Pesado Para hacer este tipo De trabajos Una máquina especial Que traen Desde no sé dónde Que seguramente Es una renta diaria Como los barcos Estacionados Se usen O no se usen Salgan A la mar Los barcos Tú tienes que pagar Una renta carísima Estamos refiriendo A los barcos Yo creo que esa máquina El hecho que esté aquí Rentada Significa un costo Muy alto Entonces Para qué Para que hagan Estos trabajos Mal hechos Eso es lo que no se vale Y eso es lo que también Dice la gente ¿Qué pasó? ¿Quién se equivocó? La constructora Renco La autoridad estatal Municipal Que trajeron Una constructora Que no está dando El servicio Y la calidad Que debe ser Eric Muy bien Vamos a ir caminando Eric Si te parece Mientras estamos viendo Esos camiones Que están pues aquí Esperando A que les echen carga A que les echen carga De este concreto Pues ya Desperdiciado Eric Qué rápido son Estos ingenieros Cuando se trata De quitar lo sucio De quitar lo feo De quitar lo horroroso Porque esto para mí Es algo horroroso Que hace dos o tres días Echen un cemento hidráulico Presumiendo Las autoridades Y algunos ingenieros Con una vida útil De 40 años Decía un ingeniero Machán Machén Marchán Nos decía Hace apenas 15 o 20 días Y mira Con la primer lluvia Sin que pase un carro Ya se estrelló Ya no funcionó Ya no sirve Ya no tiene resistencia No tiene calidad Y ni se estrenaba Todavía Eric Qué absurdos Qué absurdos En este tipo De construcciones Pero bueno Finalmente La duda queda Don Pepe De quiénes son Los verdaderos culpables Porque la verdad Que como dice usted No se ha estrenado La duda va a quedar ahí Los afectados Pues la ciudadanía Por el tránsito Vehicular No se va a poder circular No sé en cuánto tiempo La verdad Pero hay que decir Que allá En la parte del Valentino Ya está cerrada La circulación Para las personas Que tomen sus precauciones Ahí que tomen precaución Para O se vengan anticipadamente Para llegar a su destino Don Pepe Así es La avenida Bahía Puede ser De regreso E ida En este tramo Del malecón La opción Para circular La avenida Bahía Que está junto Por cierto A lo que se da A lo que será El parque central Que por cierto Está quedando bonita El parque central Ahí por lo menos El laguito Que está armando Ahí Eric Y esa avenida Como que ya tiene Mucha Mucho tránsito Mucha fluidez Me dirás tú Pues casi casi Obligado ¿Verdad? Así es Don Pepe La gente está inconforme También por los negocios Don Pepe Que están siendo afectados Hoteles Comercios Bueno ¿Cómo llegas tú a estos comercios? Solamente caminando Pero aún así Llegas caminando Y te encuentras Con estas vallas ¿Cómo le haces? ¿Te las brincas? Pues la verdad ¿Quién sabe Don Pepe? Te las brincas Ahí está pues Y luego ahí Esos monstruos De rombos Que no sé qué Parecidos A los que están En la avenida Paseo La Reforma Pero porque para mucha gente Es otro horror De puro concreto Pues en lugar de flores En lugar de cosas bonitas Realmente ese rombo ¿Qué significa? Nadie nos ha explicado ¿Qué significan esos rombos? Sobre el camellón Del malecón de Mazatlán Pues de veras Aquí el punto de ver Don Pepe Pues informar Eso precisamente Que se están tirando El concreto Nuevo Que acaban de echar No hace una semana Don Pepe No sabemos El por qué Aún No es oficial Por qué Se ha retirado Pero aquí está Ya Lo que estamos viendo Que sí Fue retirado Don Pepe Con exactitud Esperemos que Pues informen A la ciudadanía De lo que De lo que De lo que está pasando ¿No? Haya sido Erick La razón que haya sido Esto Simplemente No se vale No se vale Que hace apenas Tres, cuatro días Se hayan echado Concreto hidráulico Presumiendo Concreto hidráulico Con una utilidad De 40 años de vida Para que Con la lluvia Con el viento No pasa ningún carro todavía Y ya Lo están quitando De los grandes absurdos Y alguien diría Para Ripley Muy bien Pues ahí les dejamos Ya los testimonios Las imágenes De estas máquinas Aquí trabajando Quitando Lo que apenas Hace unos días Colocaron A ver si al rato No, no, no Van a querer Quitarnos Otra vez Todo el concreto Del malecón Ojalá y no Erick Ahí se las dejamos Y hasta la próxima Buenas tardes Si quieres Checa más saludos Y con eso Nos retiramos Erick Así es Don Pepe Pues muchas gracias A todas las personas Que estuvieron Al pendiente De esta transmisión Quédense con nosotros Porque tienen más Información que conocer Sinaloa en línea Noticias en tiempo real Muy bien Gracias, gracias Buenas tardes Y hasta la próxima